Continuando con más noticias, la próxima semana se espera una positiva respuesta en cuanto a las negociaciones del salario mínimo en el Ministerio del Trabajo y la CST continúa presionando para el incremento del 5%. José Abraham Sánchez nos informa. El próximo jueves quedará definido en las mesas de negociaciones del Ministerio del Trabajo de cuánto será el incremento al salario mínimo. La Central Sardinista de Trabajadores y el sindicato José Benito Escobar sostienen que el aumento sea de un 5% para toda la clase trabajadora tomando en cuenta los indicadores económicos del Banco Central de Nicaragua. Creo que ya lo acercamos con las cifras que nos dio el Banco Central donde habla del 2.93 de la inflación del país. Y la variante que tuvimos en la canasta básica con respecto al 2018 que es el 2%. Entonces si hacemos esa sumatoria nosotros más el decrecimiento económico que va a andar entre 1.5 y 2% va, lo da el 2.93. Nosotros consideramos pues que la propuesta de la Central Sardinista es más viable, es la más ajustada al derecho y también pues considerando que la economía de este país según las estimaciones del gobierno va a andar el crecimiento económico y el crecimiento del PIB en un 2.5% de crecimiento para el año 2021. Aunque el gran capital representado por el COSEP siguen ausentes, tendrán que cumplir con lo acordado con el resto de cámaras laborales que sí participan, según el sindicalista Pedro Ortega. Empresa que no cumple el sector privado, una vez que sea aprobado el salario mínimo, sería de que el Ministerio del Trabajo o cualquier trabajo la denuncia y se no está aplicando el salario mínimo. Lo que consideramos es que el año pasado se negoció en la cuarta ronda de salario mínimo, nosotros consideramos que la tercera ronda podemos ya llegar a un consenso del salario mínimo entre el sector privado que está presente y los trabajadores en vista de que hay compromiso de las pequeñas y medianas industrias que van a presentar su propuesta y el resto del movimiento sindical también van a hacer su propuesta, que pueden ser más o menos, pero nosotros los vamos a someter al consenso que haya del salario mínimo para que haya también un acuerdo tripartito en el salario de los nicaragüenses y que van a beneficiar a más de 200.000 trabajadores que ahorita están ganando salario mínimo en Nicaragua. En la mayoría de zonas francas, mediante acuerdo tripartito firmado hace años, ya comenzaron este primero de enero a incrementar el salario hasta de un 8%. Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.